A pesar de que cuentan, a pesar de que cuentan, ceas son las cuentas que parecen a inesperados. de palabras y obras y obras de cantos, ellos tantean mientras ellos, como divisiones, de cuál es la naturaleza de cada una de las cosas, que en cuanto a los demás hombres, siquiera se dan cuenta de lo que hacen despierto, como olvidan parecidamente cuando hicieron dormido. Por lo cual hay que seguir en esta misma cuenta y razón más, con todo y ser común, con todo y ser común, viven los más, igual si tuvieran razón, por cuenta propia. Música 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 La ciudad de Guadalupe 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 Gracias por ver el video.